Bien, participantes, ¿ya se pusieron de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, por favor, díganos cuál será la campana elegida. ¿La que tiene el maestro Bocchio, la que tiene la jurado Rossinelli o la que tiene el jurado Macías? Ah, era con nombre. Ay, no, no, no. No me va a ser responsable. Dilo, por favor. Dilo. La del jurado Bocchio. Muy bien. Bien, conchas de abanico sobre cama de ocopa y papas nativas, señores. Conchas de abanico sobre salsa de ocopa y papas nativas, Dios. En mi vida he hecho las conchitas esas. Por favor, Chito, ya empezó difícil la cosa. Bien, participantes, y ahora se preguntarán dónde van a cocinar la entrada el día de hoy. ¿Hay alguna estación? Eso también lo van a decidir ustedes. Notarán que hemos colocado una caja encima de la estación de nuestros jurados. Esta caja contiene tres pelotas. Cada una de esas pelotas corresponde a tres estaciones que hemos elegido para ustedes el día de hoy. La estación número uno, la estación número dos y la estación número tres. Como pueden observar, hemos colocado un banderín en cada una de esas estaciones. Deberán acercarse, sacar una pelotita e ir a la estación que les haya tocado. Por acá empezamos, ¿no? Tilsa Lozano empieza. ¿Qué pasa sin empujar? Muy bien, Tilsa Lozano, por favor, saca una de esas tres pelotitas. Mi instinto, mi instinto. La tres. Muy bien, Tilsa. Me voy para el fondo. El tres. ¿Por qué a mí? Bien, Mayra Goñi, por favor, saca una de esas tres pelotitas. Cámenesita Lara, bendíceme cuando me saco la pelota. Yo no quiero estar arrimada ahí en la esquina esa del número dos. Ahí no quiero que me toque, pues. ¡No! ¡Ay, Cámenesita, ¿qué pasó? Te dije que no quería ir a mí, me mandas ahí. Ay, Dios mío. Diosito. Bueno, por algo será. Por ende, Cristian Isla saque su pelota para demostrar que habían tres pelotas. Usted irá a la estación número uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta es una señal. Esta es una señal. Te lo dije. Hoy día puede ser. Finalistas, antes de comenzar con la receta, quiero decirles que les queda muy bien el uniforme. Y que me da mucho orgullo verlos acá, uniformaditos, listos para cocinar un plato creativo que podría ser la belleza de lo simple. Hay cierta complejidad por lo simple que es. Así que enfóquense y háganlo a conciencia. Esta es una preparación que consta de cuatro etapas. La primera es el trabajo con las conchas. La segunda, el trabajo con las papas. La tercera, el trabajo con la salsa tipo copa que vamos a hacer. Y la cuarta es el emplatado, que va a tener un papel protagónico en esta preparación. Como se habrán dado cuenta, no es un plato que exista en la gastronomía peruana ni arequipeña. Es un plato creativo que puede aceptar algunas modificaciones de parte de ustedes. Pero hay cosas importantes que sí tienen que estar. La salsa de ocopa. Para hacer la salsa de ocopa, pondremos en una sartén unos ajíes amarillos limpios, sin venas ni pepas. Los saltearemos con un poco de cebolla, ajo, unas ramitas de huacatay. Y vamos a coger un pedacito de ají panca como este, seco. Lo van a pasar por el fuego directamente, como una amortiguada en las hojas de plátano de bijao. Lo van a quemar ligeramente y con la mitad de uno de estos es más que suficiente. Y lo incorporan también en ese salteadito. Pongan una buena cantidad de aceite para que esta salsa salga cremosa, si no va a salir toda cortada. Y lo llevan a la licuadora con un poco de queso fresco, con un poco de galletas de animalitos y leche evaporada. Licúan esto y tienen una salsa tipo ocopa. No tiene que ser verde, tiene que ser naranja con puntitos verdes del huacatay. Ahora las conchas. Las conchas les ponemos sal, pimienta, jugo de limón. Dejamos que marinen un poquito y las vamos a saltear a fuego fuerte. Pueden dejarles el coral puesto si quieren. Las vamos a saltear a fuego muy fuerte. Estamos buscando que estas conchas tengan ese sabor a humo. Se los hemos explicado un montón de veces. Ponen la sartén al fuego, que esté bien caliente. Ponen una cantidad no tan abundante de aceite. Y cuando esté a punto de humo, cuando vean que sale una línea de humo de ese aceite, agregan las conchas previamente marinadas. Dejan que se sellen por un lado y luego recién empiezan a mover para que entre el fuego. Eso es importante, ¿ya? Entonces tenemos las conchas salteadas. Las reservamos en un bowl. Van a drenar un poquito de líquido. Ese líquido sugiero que lo mezclen con su salsa de okopa para fortificarla. Porque ahí hay puro umami y algo de acidez. A esa okopa le vendría bien unas gotitas de jugo de limón también. No es lo tradicional. Por eso digo que es inspirada en una okopa. No es una okopa clásica. Para las papas. Vamos a hacer dos trabajos con las papas. Una parte de las papas las vamos a cocinar en agua con sal. Las pelaremos y las trozaremos. Y haremos como un majadito, pero trozado nada más con las manos. No cuchillos, sino realmente trozarlo con las manos, apretarlas un poquito. Y la otra parte van a ser chips. Vamos a aprovechar que estas papas están hermosas para tener unos chips muy bonitos que van a embellecer el emplatado. Ahora viene la etapa del emplatado. En un plato plano o en un plato sombrero, ustedes tomen decisiones, pondremos un espejo, una cama de esta okopa. Sobre este espejo, esta cama de okopa, pondremos unos montoncitos de esta papita trozada con la mano. Al costado de esto pondremos las conchitas. Y acomodaremos, dispondremos con gracia, que se vea bonito, estos chips de papas también. Y si tienen ganas, pueden freír unas hojitas de huacatay que van a quedar muy bien también como parte de la decoración. Ya que tienen fritura profunda, mándense y frían unas hojitas de huacatay que les va a dar altura y movimiento en el emplatado. Y eso es básicamente lo que estamos buscando. Un plato, una base de okopa, unos montoncitos de papa cocida, las conchitas salteadas, doraditas y con esta nota a fuego, y los chips de papa y las hojitas de huacatay fritas. Y me estaba olvidando, unos huevitos de codorniz también de decoración que le van a ir muy bien a estas conchas. Para la cocción de los huevos de codorniz, en agua hirviendo, máximo tres minutos y están listos. Corten la cocción si no se sobrecocinan, ¿no? Que les vaya muy bien. Entonces no sé ni a qué tienen que saber, ni a qué saben, ni cuál es la textura, ni nada. Pero a la de Dios. Voy a seguir las instrucciones de mis chefcitos. Queridos participantes, atención a la información importante. Para la preparación de esta entrada finalista, vamos a tener exactamente... ¿70? 60 minutos, señores. 60 minutos, lo siento. Participante Lozano, el día de hoy no podré darle ni un minuto más. Van a tener 60 minutos para preparar dos porciones. Recuerden que después de preparar estas entradas, nuestro jurado calificará sus platos a ciegas. Buena suerte y demuestren el temple que los ha traído hasta aquí el día de hoy. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, listos a cocinar. ¡Vamos! Esta final, esta final me encanta. Esta final es la final que yo quería. Por un lado, estoy con Tilsa Lozano. Sinceramente, y usted lo sabe, la mejor de la competencia. La mejor. Por otro lado, Mayrita Goñi. Mayrita Goñi. Que algunos dirán, ¿qué hace Mayr en la final? ¿Saben una cosa? Está en la final y bien ganada. Bien ganado su puesto aquí en la final. Es una final, para mí, de película. Ya estoy, ya estoy contento. Esta final me pone muy, muy contento. Queridos jurados, tenemos una final distinta. Primera vez en la historia de esta competencia que llegan tres participantes a la gran final. Y uno de ellos se irá nada más cocinar la entrada con un tercer puesto que vas a ver como a... Va a quedar como una sensación de estar incompleto. ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que está claro desde hace varios días que cualquiera ha podido llegar a este punto, pero la realidad es que no han llegado cualquiera. Han llegado estos tres y yo sí creo que cualquiera de los tres podría alzar la copa y que, sin embargo, la preparación solita va a filtrar quiénes son los dos que realmente merecen llegar a la final. Lo que sí estará garantizado es que será una noche cargada de emociones, porque yo creo que este ingrediente adicional de que tres lleguen aquí el día de hoy, pero uno o una se vayan, nada más haber empezado la competencia a la final, creo que le añade una dosis de emoción a esta noche, definitivamente. En sus propias cabezas, ¿no? Cada uno de ellos sabemos que cuando llegan a la final vienen con sus familias. Sí. Entonces todos ellos tienen que haber preparado a sus familias para decirles, si paso, si no me voy en el primer plato, tendrán que venir, pero si me voy, ya no vienen. Cuidadito, ¿ah? A mi familia déjenla tranquilita porque mi mamá desde ayer está aquí a buscar su ropa, ya se iba a hacer su pedicure, ahorita el mercado central con su mano y todo. No vaya a ser que se vaya hasta allá, que regrese y le digan que no, que se tiene que ir a su casa. Lo que voy a hacer es, yo sé que hay gente que le gusta la concha con coral y a otros le gusta la concha sin coral. Lo que voy a hacer es quitarle el coral, a mí particularmente no me gusta el coral, entonces voy a hacerlas algunas sin coral y otras con coral para que haya para todos los gustos. Cuatro horitas he dormido, ¿qué te parece? ¿Suficiente, sí o no? ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales virtudes que tienen estos tres participantes para afrontar esta primera preparación de la noche? Cristian es calmado, es muy inteligente, él resuelve cualquier cosa que le puede pasar, él resuelve en segundos. Estoico, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo estoy, yo estoy haciendo mi salsedocopa, yo estoy haciendo mi salsedocopa, tacataca, calmado. Estoy lindo, ¿verdad? Te doy por esto. Ay, Dios mío no me va a salir, qué horrible, imiga va a ir por la pura. Mayra me parece que tiene mucha sazón, tiene mucho criollismo, picardía, cocina con buen ánimo y eso se termina percibiendo en su sazón. Ay, mi Giacomito, mi Giacomito hermoso. Tú sabes que yo siempre voy a recibir con humildad todos los comentarios, así sean negativos, siempre son para aprender. Así que agradezco esos momentos duros en la competencia donde la he fregado Y me han dicho, así no es, tienes que mejorar esto Porque eso me ha hecho llegar hasta este momento Mayra Goñi, pregunta rápida y me voy Esta final, en la historia de esta competencia, ¿qué número de finales? Uno, dos, tres Eh, la cinco La cinco, ¿por diez? Ay, Dios mío, cincuenta Cincuenta minutos, esa es la verdad No me vengas a hacer preguntas matemáticas Cincuenta minutos, vamos señores, dense prisa, vamos Uy, Pilates, ahorita estás haciendo preguntas matemáticas Yo ni siquiera soy tan buena en las matemáticas, por eso soy cantante ¿Consideras que eres la revelación de esta temporada? Claro que sí, y soy como el patito feo ¿Por qué el patito feo? Yo estoy desde el día uno acá, han pasado varias personas Yo soy la única, ellos vinieron después, entraron después Totalmente, ah, eso, qué datito que me has sacado, Mayra Goñi Eres la única que no entró en esta suerte de reingreso que nos inventamos en esta temporada Eres la única que está desde el día uno Exacto, he pasado por muchos participantes y sigo sobreviviendo Así que agradezco eso, porque eso me ha dado también mucho aprendizaje, mucha práctica Y por eso estoy aquí Y eso es bueno, Mayrita, y eso es bueno Porque al tener más días, has entrenado más La menos entrenada ha sido Tilsa, que como ha pasado siempre Yo soy medianamente entrenado, porque también he tenido mis días sacadas, mis días Pero como Mayra Goñi, ninguna Cristian Isla Querido Peláez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian Isla? Enfocado, hermano, enfocado Eres el único participante que tiene experiencia en finales Hora de vuelos en finales Cristian 1, Mayra Goñi y Tilsa Lozano 0 ¿Cómo te sientes al respecto? Bien, pero ¿tú crees que eso marque una adelante en ese amigo? Bueno, definitivamente, ya has vivido una final Ya sabes cómo es esta noche Sabes que esta noche es distinta a las otras noches ¿O dirías que es igual? Si una final te hace tener más experiencia Sí, sí Yo recuerdo la anterior final Sentía que era como mi cumpleaños Como fiesta me sentía Y esa sensación también la siento ahora Con respecto, digamos, a una noche normal ¿Cuál dirías o cuáles dirías que son las principales diferencias en la final? Los platos son mucho más delicados Hay que poner mucha mayor atención al detalle Sí, al detalle, mucho más detalle Tal vez no son tan trabajosos Pero hay mucho detalle Y la presentación es muy importante Muy importante Yo creo que eso va a marcar la diferencia ¿Cómo te sientes en esta gran final, Tilsa? Bien, un poquito nerviosa ¿Cómo te sientes al saber Pero feliz de estar acá Al saber que uno o una de ustedes tres No va a llegar al final final O sea, me da penita O sea, normal si no gano Pero me daría penita no pasar a la segunda ronda Claro, claro ¿Por qué especialmente? Ay, porque Valentina tiene su vestido listo Ay, no, no me digas eso Porque Vale tiene un vestido listo En Tejuelas que lo ha dejado listo Así estiradito en su cama Y me ha dicho Mamita, voy a esperar tu llamada Cuando me digas que pasaste ese nivel Estaré lista para ti Así que no la puedo dejar a la niña Vestida y alborotada Señora, ¿cómo la voy a dejar así a la niña? No me voy a olvidar nunca Cuando entraste por esa puerta Y tuvimos nuestra primera conversación Y me dijiste que estabas aquí Que no sabías si entrar Y Valentina, tu hija, fue la que te convenció Así es Y cerrar ese círculo Me hace una ilusión Imagínate Alucinante Así que por favor Tienes que lograrlo Agarro todo De verdad Hazme Cúmpleme ese sueño Vamos Vamos Con todo Es mi sueño Sondo Justo ahí ¿Hay alguna galleta? No encuentro las galletas No encuentro las galletas No sé qué me pasa Estoy, estoy, estoy Me tengo que enfocar Me tengo que enfocar Me tengo que enfocar ¡Yeah! ¡Vamos, Tilsa! ¡Vamos! Ya sé por qué no veía las galletas Porque estaba buscando galletas de soda Y son galletas de animalitos Soy un animalito Ustedes no lo ven Pero en estos momentos Que se están friendo Los ajíes Nuestros camarógrafos Están en atácritos Isla, Isla Habla En tu familia ¿Cuántos son? Somos hermanos Cuatro Muy bien ¿Por diez? ¡Sesenta! ¡No! ¡Cuarenta menudo! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! Bueno, hoy estoy acá por mi china No importa si no gano No importa pasar al siguiente nivel Porque ella me está esperando Con su vestida de lentejuelas Para venir O sea que Tengo que pasar al siguiente nivel Solo por ella Después ya no importa No importa Después no importa ¿Ustedes qué dicen? ¿Vale la pena todo esto? Por supuesto que vale la pena ¿Cuántas veces en mi vida Voy a estar en una situación así? ¿Ah? Así al cien por ciento Donde no saber si voy a ganar O voy a perder Estas sensaciones Pocas cosas en la vida Se disfrutan Así es que Vamos Claro que vale la pena Estar acá Mi amor Karol Esposa mía Te juro que esto vale la pena Te juro que vale la pena Tengo como cinco días Que he dormido cuatro horas ¿No es cierto? Estoy hecho una basura Pero te aseguro Que va al final Va a valer la pena Tengo que leer mucho esta receta Organizarme Tranquilizarme Porque los nervios No me pueden jugar en contra Seguir las instrucciones Y ejecutar Ay chicos Me siento realmente Muy feliz Me siento muy emocionada Porque en mi temporada Llegué creo que a la cuarta semana Y ahora estoy en la final Y rodeada de Cristian por ejemplo Que es un finalista Así que me alegra Haber aprendido mucho Y voy a dar todo de mí Para ganar esta competencia Voy a concentrarme En mi receta Chao Falta un poquito Falta un poquito Falta un poquito Ok Huevitos de codorniz ¿Dónde están? Dos minutos ¿Ok? ¿Se hace chocopa antes? No El sabor que predomina Como la base No debería de ser La galleta Sino el queso La galleta Solo debe aportar Una nota apenas Dulce y tostada Por lo demás Veo esto bien Aunque me hubiera gustado Encontrar notas Más tostadas En este aroma Y la verdad es que siento Que se te han sangochado Un poquito Has movido muy rápido Tus vegetales Ya Te va a faltar La nota ahumada Característica Les cuento un secreto No me gusta la copa Nunca la he preparado Y no me gusta comerla Pero La tendré que probar pues La tendré que probar Es la única forma Mientras el jurado Le da indicaciones A Tilsa Lozano Yo les cuento Que quedan exactamente 30 minutos 30 minutos Señores 30 minutos Vamos La papa se puede mantener así ¿A dónde? Para ¿Está cocida? Sí, está cocida Ya, esa la tienes que pelar Y trozar con las manos ¿No es cierto? Eso te aguanta un poco más de cocción Te aguanta un poquito más de dorado Para lograr un poquito mayor de caramelización Eso va a endulzarla un poco Y le va a dar unas notas tostadas agradables Perfecto Tus huevitos están cocinándose Ya están Ya están Vas a pelar Sí Esto es un cevichito, ¿ah? Así es Yo creo que ya está ¿Le saco? Está sabroso Nada más ya como Por favor Esta es una marinada increíble Yo la probé Está riquísima, mamá Ya, con un poco más de cariño Esto te aguanta Luego un poquito de esta marinadita De juguito Perfecto Estoy esperando que sea un gomito acá para hacerlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tengo miedo Estás contando los segundos Sí Pero mirá, has puesto tu timer Sí, puse, sí Son tres minutos Puse, pero igual ¿Qué tal está? ¿Quieres probar? Está buena Qué rica te ha quedado, ¿ah? Como le vas a incorporar un poquito de esta marinadita de limón Ahí encima está nomás Ahí Ahí O piensa hacerlo aparte primero Ya O sea, coge un bolsito aparte y mézclalo Y fíjate cómo queda Cuidado con el agua Ya, para preparar antes Corta esa cocción Ajá Vamos bien, vamos bien Uy, ya salió el humito Acá voy a tirar las conchitas ¿Dónde están? ¿Dónde están las conchas? ¿Dónde están mis conchas? Acá estoy Bueno Queridísimos jurados El momento ha llegado Ha llegado el momento de que abandonen la cocina Para luego volver y probar estos platos a ciegas Así que buena suerte Vaya, ay, ay Que le vaya bien Que le vaya bien Vamos chicos Si van Nos vamos Chao Es que van a probar a ciegas pues Y no tienen que saber qué plato es de quién Se la saben todas Confío en mí, confío en mí, confío en mí, confío en mí Confío en mí, confío en mí, confío en mí Creo, creo, creo en mí Ay, me encanta esa canción Ya la subí el cover Así que vayan a darle like Tilsa, escúchame Hay tiempo Hay tiempo Pero han dicho que la Ocopa no debería ser verde ¿No? Y yo he visto la tuya Y es la única verde ¿Cómo que no es verde? No, no entiendo Corten, no De verdad, corten ¿Cómo que no es verde? ¿De qué color es la Ocopa entonces? Tienen una salsa tipo Ocopa No tiene que ser verde Tiene que ser naranja con puntitos verdes del Huacatay Y además la vez pasada dijeron lo mismo Tienes tiempo Si tienes tiempo Pero la Ocopa no es verde Yo te diría que le pongas atención a ese temita No puedo presentar eso O sea, no puedo presentar eso en una final Voy a reservar esa salsa porque de verdad A mí que no me gusta la Ocopa me parece que está riquísima Pero voy a hacer otra como a pedir el jurado Porque no los voy a decepcionar Hoy voy a pasar ese nivel Y Valentina Te lo juro, mi amor Que vas a estar acá Participantes Quedan 20 minutos, señores 20 minutos Vamos, señores Quedan 20 minutos Y estoy desmoronando mis papitas nativas Que se ven deliciosas Con calma Como he hecho todo muy concentrada desde el inicio Yo creo que me va a sobrar un tiempito Para emplatar como tiene que ser así perfectito Como le gusta el jurado Para una final Bueno, está claro que me dediqué mucho más a la primera copa Le di más amor La saltié más Estuve probándola Y ahora voy a tener que hacer una segunda Con menos amor Pero igual tratando de dar lo mejor, pues, ¿no? En breves instantes sabremos quién de ellos Se irá de esta cocina con el tercer lugar Y ya no podrá pelear por la renovada olla de oro Ay, 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 esto está muy emocionante Realmente puede ser para cualquiera Chicos Creo que voy por buen camino Estoy calmada Hecha las cosas Concentrada Y eso me ha jugado a mi favor Vamos a ver Qué tal me va Otra quemada Una raya más al tigre Huele bien, ¿eh? Huele bien Cuidado, cuidado Oye, Tilsa ¿Tú crees que 10 hojitas de guacatay serán suficientes? Ojalá que sí Ojalá que sí Lo que sí te digo que te quedan son 10 minutos Vamos, señores 10 minutos Dense prisa Vamos Mira qué lindo Eso Ahí está Secreto, secreto Porque ya aprendí Secreto para hacer la conchita Déjala en su aceite Un ratito Cuenta hasta 30 Y ahí 15 segundos Tru, 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 tru Ya está Listo Y ese juguito ¿Ese juguito dónde va a ir? ¿Tú qué dices? ¿Lo voto? No, 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 no Ese juguito va a mi salsa de la copa Para potenciar el sabor Eso aquí me enseñó Y hago Bueno, hice dos copas Porque para mí la copa es verde Pero ahora resulta que la copa es de otro color Me acabo de enterar ¿Qué vamos a hacer, caballero? ¿Qué es lo maldificio de este plato? Todo Todo es difícil Pero vamos Vamos Que va a salir bien Va a salir bien Vamos Cuánto detalle Cuánto detalle Me mata el detalle Vamos a emplatar Si se puede Vamos con todo Vamos a emplatar Hermoso Yo elegí el plato negro La vasija negra Porque siento que Se ve más elegante No sé A mí me gusta así Así que vamos a ver Si me liga o no Ah, son dos platos, ¿no? Son dos platos No sé si ponerle La crema verde Si solo dejarla Que pidió el jurado Pero ¿saben qué? Por más de que No voy a escuchar voces Solo me voy a escuchar a mí Y yo digo Que si la hice La pongo Porque si me voy Me voy dando lo mejor Y yo hice dos salsas ¿Mis compañeros tienen una? Bueno, yo tengo dos Tengo la que me pidieron Y tengo una adicional Y siempre que he hecho Salsas adicionales Las he puesto Y hoy va a ser igual La voy a poner Tremendo, Mayra Esto es lo que yo llamo Alta cocina, ¿eh? Alta cocina Qué belleza Por el amor de Dios Chicos, voy a ir probando En el que va a ser mi plato A ver si funciona La decoración Si me gusta Y lo voy a replicar En el siguiente Participantes Quedan tres minutos Señores 180 segundos Para terminar Estas preparaciones Señores Participantes Quedan 60 segundos Minuto final Vamos Participantes Hay que terminar Señores Terminar Terminar Vamos Cinco Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye Va la cuenta Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Manos atrás Señores A la de Dios Lo lograron Dos salsas Tremendo Trabajo El que han hecho Los tres Espectacular Esto es Alta cocina Señores ¿Cómo Se han sentido? Mayra Goñi La verdad Es que es la primera vez Que estoy Tranquila Y relajada Me he concentrado Y eso de verdad Que hace efecto Bueno Veremos Veremos ¿Qué pasa? Participante Lozano Tilsa Lozano ¿Cómo te ha sentido Hacer este plato? La fregué Porque para mí Una salsa de guacatá Era verde Y no sabía Que era de otro color Así que tuve que hacer otra Empezar de cero Y La hice más rápido Y espero que haya alcanzado Muy bien Alcanzar Buena suerte Buena suerte Que nada está dicho Vamos Participante Isla Cristian Isla ¿Cómo te has sentido Con este reto? Intenso Intenso Mi querido Peláez Por poco Y no termina Cristian Sí Tú sabes Me hago de rogar Me hago de rogar Pero nada Veo a mis compañeras Y siento que sus planos Están hermosos Yo creo que la elección El día de hoy Va a estar muy apretada Sí La verdad que sí Desde aquí Se ve todo muy apretado Y se ven tres Grandes presentaciones Y creo que va a estar Muy apretado Ha llegado el momento De que degusten Esas maravillosas obras De arte culinarias Y les cuenten al Perú Qué tal Consideran Que les ha quedado Su delicioso plato Por favor Empecemos por el señor Isla Señor Isla Por favor Agarre uno de los cubiertos Muy bien Pruebe Pruebe Y cuéntenos Y cuéntenos Qué tal considera Que le ha quedado Su plato Participante Isla Qué rico Me siento Me arrodillo Se arrodilla Ante su propio plato Para comer rico Muy bien Muy bien Esto lo hecho yo Esto lo hecho yo Está bien rico Qué rico O sea La salsita de la copa En su punto Mayra Goñi Prueba por favor Y cuéntanos Qué tal consideras Que te ha quedado Ese plato Me encanta Estás contenta Me fascina Está Muy rico Y la copa Qué tal La copa Yo la probé Estaba espectacular Está muy rica Buena suerte Mayra Tilsa Lozano Tremenda obra de arte Que has hecho No entiendo Qué pasa Olvídate Ya Te salió mal La copa La primera vez Estaba verde Acabas de hacer Una obra de arte Espectacular ¿Cuál es el problema? Prueba por favor Y cuéntanos Qué tal consideras Que te ha quedado La papita con el huevo Y la salsa Está buenaza Y las conchas Están marinadas Están un poco frías Ahorita Pero están ricas Bien Tal y como Les he anunciado El día de hoy Nuestros tres Jurados Probarán Sus platos A ciegas Pero tenemos Una sorpresita Adicional Para ustedes Mientras Nuestros jurados Estén probando Sus platos A ciegas Ustedes irán Y en la sala de estar Del gran chef famoso Había Y en la sala de estar Del gran chef famosos Ustedes podrán ver Al jurado Mientras este Estará probando Su plato Así que Buena suerte Ellos No tienen idea De que ustedes Los estarán Mirando Buena suerte A los tres Está rico Está rico Pero no la cocina Bien Porque Para mí El aguacate Ya es verde Ya la tenía lista Y dije Le voy a poner El aguacate Porque para mí No sé si el aguacate Es verde Pero bueno Te diste cuenta Que no era así Imagínate ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Te está dejando guiar Por tus emociones Tienes que relajarte Esto está muy bueno Está muy bueno Bueno Esto es sorprendente Se ve mucho más bello De lo que tenía previsto Increíble Creo que Han elevado Su juego estético Visualmente Esto es Muy fuerte Impresionante No me imaginé Que el plato Iba a quedar tan bonito Parecen de restaurantes De alta cocina Con las estructuras Que le han dado Me encantan Cocina de producto Es ¿No? Porque son buenas conchas Las papas nativas Hermosas Y se ven Súper bonitas Harinositas Pero siendo sinceros El más bonito El de Tilsa Me encanta Entonces ¿Con cuál empezamos Nelly? Elige tú Por el que está aquí Bueno Primero las damas El plato azul Gracias Ay Dios mío Sí Por favor No Haga una carita de alegría Algo Por favor Una sonrisita Algo de Algo La papa está deliciosa Y me encanta El braseado Que le ha dado A las conchitas Me gusta el nivel De especiaría Que tiene Y tiene un agradable punto Como entre agrio Y ácido Hay una acidez Hay vinagre Limón No sé si se usa El limón De la marinada Pero la papa tiene Un nivel más de sabor No es solamente papa Cocida y prensada Me encanta que haya puesto Esta hoja de guacatay Tan bellamente frita Y además Es como un crujiente Otro nivel de crujiente Para el plato Lo estoy disfrutando Que cristian isla Te están gustando Los comentarios Del jurado Bueno Estoy contento Los comentarios Han sido positivos Estoy Estoy muy satisfecho Con el plato Lo probé Me encantó Me encantó Creo que estoy A otro nivel De cuando estaba En la final pasada Bueno No estoy tan seguro De que De que las dos salsas Fuera Sean una buena idea Normalmente esto ocurre Cuando el cocinero Quiere presentar La propuesta En el plato Pero cree que El comensal Va a requerir Más salsa Entonces No estoy seguro De que están pensando Bien de mí A mí también me gusta A mí sí me gusta A veces Eso Porque a veces Estéticamente No puedes lograr Lo mismo Con toda la preparación Y pones al costado Un puré Una salsa Una guarnición Una criolla Puede ser Que funcione Bueno Ya sabes Que mis dos salsas No fueron a propósito Pero ya que las tenía Las dos Las presenté Las dos Por supuesto Me ha gustado La copa Las papitas Las conchitas Tienen todavía La nota de limón Se le siente Pero funciona Bueno Las salsas Están bien buenas A su favor Hay que decir Que las dos Están brutales Y que se pidió Una copa Que no fuera verde Pero la verde También está riquísima Es una copa Tilsa Bueno Ya me gustó La idea De la salsa adicional A mí ya le gustó La salsa adicional Le gustó La verde Están muy buenas Las salsas Provecho Jurado Macías Les dejo Les dejo a Peláez ¿Y ya para qué? Jurado Tacaño Jurado Tacaño Lo voy a comer Todo Te lo dije Tilsa Hay que seguir Hasta el final Me ha sorprendido Los comentarios del jurado Estaba un poquito Afectada Por Por La equivocación Que tuve Igual la pude solucionar Este Y estoy feliz Así me va Y ahorita No importa Porque siento Que al jurado Le ha gustado mi plato Y eso es lo importante Vamos con el plato De Mayra Goñi Señores A ver Qué tal está eso Mi plato Dios mío Es una de las decoraciones Que más me gusta Una de las decoraciones Que más le ha gustado A Nelly Rossinelli Dios mío Es que No me extrañaría Que haya un empate Señores Por favor Dios mío No 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 Digan algo Aunque sea Ah Macías El sabor El sabor está Bien Siento un poco Alta La galleta Para mi gusto Pero me gusta mucho El balance Que ha logrado Entre el picante Y un toquecito De acidez Que hay por ahí A mí me gusta El picante Pero Este es el que más picante Me parece De los tres Que hemos probado El picante Será bueno O será malo Particularmente A mí me gusta Un poquito picante Tampoco estaba Que no puedo respirar Pero sí me gusta Que su cremita Su copita Tenga algo de picante A mí me ha gustado Mucho la copa En mi caso Sí creo que A mí me gusta Cómo juega Ese picantito Con las conchitas Me lleva como Tiene ese sabor De arequipa Pero también Hace un sabor Hace un sabor No sé De picantito Cevichero Me ha gustado Sí me ha gustado Dios mío Dios mío Esto va a estar Muy apretado Estoy orgullosa De mi evolución De ser la patito feo En quien nadie confiaba Que iba a llegar Hasta esta etapa Pues he llegado hasta aquí Pero todavía Nada está dicho A algunos le puede gustar Más el picante A otros no Vamos a ver Cuál es el resultado Y no me voy a rendir Hasta el final Vamos Mayra Nuestro jurado Le va a poner Un puntaje A cada plato Según el orden En el que Estos platos Se han ido probando Y evidentemente El participante O la participante Que tenga La menor cantidad De puntos Será la persona Que abandonará Esta cocina Con el tercer lugar Queridos participantes Nuestro jurado Ha probado Sus platos A ciegas Ha tomado Una decisión Y tenemos En este sobre El nombre De la persona Que abandonará Esta cocina Con el tercer puesto Los tres Han hecho Un gran Trabajo Señores De verdad Que esto Ha estado Muy Apretado Queridos jurados Tienen algo ¿Tienen algo que decir Sobre el trabajo De nuestros participantes Esta noche? Bueno Han hecho Un muy buen trabajo De verdad Que el que se vaya En mi caso Por ejemplo Se va por medio punto Nada más Ha estado Muy parejo Y espero Que sigan Concentrados Los que se quedan Sigan concentrados Porque esto Acaba de empezar Chicos Han hecho un trabajo Espectacular Los tres De verdad Que cuando llegué A la mesa Sentí Que estaba En uno De los restaurantes Más lujosos No sé Si de Perú Del mundo De verdad Que los emplatados Estaban impresionantes Es increíble Todo lo que han logrado Siéntanse Desde ya Ganadores En mi caso No esperaba Encontrar este nivel Esta noche Los felicito Bueno Momento tenso Señores Ay, ay, ay Para bajarle Un poco A esta tensión Quiero contarles Que nos fuimos A la playa A hacer un cucharón Abierto Y le preguntamos A las personas Que encontramos En la playa Que le dirían O que le pedirían A los participantes Y los jurados Del gran chef Famosos Que les cocinen Antes de saber El nombre Que hay aquí Dentro de este sobre Vamos a ver Que respondieron Bienvenidos a Agua Dulce Si yo quiero que alguien me cocine Quiero que sea Mayra Goñi Porque ella tiene barrio Y sazón Que a mi me gustaría Que cocine en mi casa Sería Cristian Isla Porque a mi me gusta mucho La platita Me encantaría Que me cocine Mayra Goñi Mayra te mando un beso Ay, casi para la nueva vengadora Tilsa Soy soltera Todo lo que quiero Nelly Quisiera que fueras a mi casa Para que cocines Una de esas recetas Que le haces a los pericotitos A mi me gustaría Que vaya a cocinar A mi casa Ya como Bocchio Con él rombo la dieta Javier Macías Parece duro Pero lo veo Como un osito cariñosito Que está para apachurrarlo Si tuviera la oportunidad De que algún participante Me cocine Sería Tilsa Lozano Pero bueno No puede ser Porque mi esposa Me pega con mi cucharón Había que relajar un poco Descontactura Este momento De tensión Con unas cuantas risas Quiero agradecer A todos los chefcitos Que nos mandaron Su cariño Y su buena vibra Nuestros chefcitos Playeros Que se animaron A participar De este cucharón abierto Y ahora sí Primero Vamos a conocer El nombre De la primera Persona Clasificada Primera persona Clasificada A la segunda ronda De esta Gran final Podrá Seguir Luchando Por la tan preciada Hoya de oro Y con esto Esta persona Asegura Un segundo Lugar En esta competencia Clasifica Cristian Isla Bien Bien Vamos Amito Viste Mejor primer plato Esto ya me hace sentir Como si fuera ganador Dios mío Ya Felicitaciones Cristian Isla Te conviertes En el primero De dos Clasificados En la primera persona De dos personas Que serán clasificadas Clasificadas A la segunda ronda De esta gran final Bravo Cristian Te quiero mucho Te lo mereces Te mereces Es el segundo puesto Ya ganado Si es que no te llevas El primero Estoy orgullosa De ti Mayra Goñi Tilsa Lozano Tilsa Lozano Mayra Goñi En este sobre Tengo el nombre De la persona Que será eliminada De esta competencia Esta noche A minutos De poder llegar A la gran final El jurado No sabe De quien Es el nombre Que hay en este sobre Yo Tampoco Tengo la menor idea De quien de ustedes Será la que Que en segundos Abandonará Esa puerta Con el tercer lugar Sea cual sea El escenario Les pido Que lleven Este tercer Puesto con orgullo Porque realmente Han hecho Un gran trabajo En esta temporada Ahora sí Luces de eliminación Por favor El tercer puesto Del granche Famosos La revancha Es para No quiero ver Estaban bien los dos Gracias Gracias Tercer puesto Mayra Mayra Que en esta temporada He podido ver De verdad Tu evolución No solamente culinaria Sino también Lo divertida que eres Que me has entretenido Muchísimo A lo largo De toda esta temporada Muchas gracias Mayra Por eso De verdad Te has enfocado Te has esforzado Y se nota Te felicito Has aprendido a cocinar Mayra Mayra Eres la revelación De este programa Realmente Tal vez muchos No te imaginamos En esta gran final Pero tú no estás aquí Porque alguien Te lo haya regalado Tú estás aquí Porque tú te lo mereces Porque tú lo has logrado Porque cocinas bien Porque todo lo que tú Te propongas en la vida Lo vas a lograr Tienes esa determinación Y que te felicito Mayra Gracias Mayra Nosotros Siempre lo digo Estamos aquí Desde hace poco menos De un año Tú tienes una vida entera Dedicada a la televisión Y no te voy a celebrar Por tu cocina Porque eso está clarísimo Tú cocinas Y cocinas muy bien Te voy a celebrar Por la forma En la que has crecido Has crecido sin hacer alarde Has crecido con humildad Has crecido siempre Como una esponja Absorbiendo todo Lo que hay que aprender Asimilándolo Haciéndolo propio Y devolviéndolo Con esa mirada Esos ojos enormes Y maravillosos Transparentes En los que se te nota El alma Y la alegría Que también se nota En tu cocina Gracias Creo que Esa forma de aprender Es con la que yo Me voy a quedar Dicen que las de pedidas Son muy tristes Sí, son muy tristes Carmencita Pero bueno Voy a extrañar a todos No puedo evitar llorar Porque es muy triste Uno se encariña Pasan días hermosos aquí Estoy feliz De haber estado aquí Es una producción Con la que de verdad Me he sentido muy cómoda De verdad Más que en cualquier lugar Y les agradezco Por la oportunidad Por el aprendizaje Por la paciencia Por haber tenido Que comer platos Que a veces No me salieron tan bien Y a mis camarógrafos Mañucos Lo voy a extrañar Mucho, mucho, mucho Es muy difícil Irse de la competencia No solamente De la competencia Sino dejar A toda esta gente hermosa Que me rodea Detrás de cámaras A mis camarógrafos Mañucos Que tanto los quiero Con mi corazón A mi jurado hermoso Que todo este tiempo Me ha estado acompañando Mi Peláez Y la verdad Es que me voy muy feliz Porque este programa Ha permitido Que la gente Me pueda conocer realmente Mi esencia Así de real Esta soy yo Realmente Así que Que les haya gustado Mi forma de ser Y ya tener el cariño De todos ustedes Para mí Ese es el mejor premio Así que les mando Un super beso Y ya saben El que persevera Triunfa No escuchen a los demás Ustedes enfóquense Y pueden lograrlo No escuchen a los demás